Música Dijeron que las autoridades municipales, entre ellas el síndico Gilberto Cerulle, así como las promesas del gobierno de asfaltarle las calles, aún no se han cumplido, por lo que estimaron como una dejadez hacia ellos y llevándolos a retomar nueva vez las calles como medida de protesta. Mucha promesa, que siempre vino el ingeniero que estaba arreglando esas calles y nos prometió que nos iban a arreglar, después volvían a arreglar y no arreglaron nada. Y siempre esperando, y toda la calle la arreglan, y el Sánchez Pérez siempre está sin arreglar. Se iba a resolver, Cerulle llegó a ese presidente, lo prometió, aunque no ha cumplido nada de lo que prometió. Nosotros mismos que hacemos algo, aquí se construye una casa y el chiste de pedicio lo ponemos en el frente. En la calle, la iban a arreglar la calle y se fueron, ni en la pita han seguido trabajando. Tenemos 18 años, arreglada y nunca arreglan nada. No sé lo que pasa, porque no he visto a nadie que viene, no veo a nadie con ningún movimiento, como que con el fin de arreglarla. Como que no he visto este plan todavía. Asimismo indicaron que el polvillo que se levanta de las calles está afectando su estado de salud, muy especial a los niños y ancianos del sector. Los niños se les enferman de los pulmones, la gripe, de todo, y dengue, de todo. Mire cómo están las calles, que tienen mucho hoyo, mucho polvo, y cuando llueve eso se pone lleno, lleno, lleno de agua. A tuyo, tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Porque fue que parece que lo que le echan fue poco de la cosa esa, de la gravilla. Y todos los días pasando un carro, porque por ahí pasan una gente que si no cogen a esos muchachos y los meten para allá, hasta habían matado a los muchachos, porque pasan como unos diablos para allá. Hay que recordar que hace un promedio de cuatro meses que esta comunidad paralizó el tránsito de la autopista Duarte, donde sigían las quejas ya antes puestas. Dichos reclamos fueron en quemas de neumáticos, tiros y escombros en las vías. Noticias 55, Michelle Vargas.